Valar Morghul y Sándalos, roina de primeros hombres, soy CAE47 y en este vídeo voy a contaros la historia de las princesas Baella y Rhaena Targaryen, jinetes de dragón y ambas supervivientes de la guerra conocida como la Danza de los Dragones. Baella y Rhaena fueron dos gemelas nacidas en Pentos en el año 116 después de la Conquista, siendo hijas de los príncipes Daemon Targaryen y Laena Velaryon, quienes las llamaron en honor al padre de Daemon y a la madre de Laena. Eran pequeñas y enfermizas, pero ambas tenían bellos rasgos, el cabello rubio plateado y los ojos violeta. Cuando tenían medio año y ya estaban más fuertes, navegaron con su madre a Marcaderiva mientras Daemon se adelantaba volando, y desde marea alta enviaba un cuervo a su hermano, el rey Viserys de Poniente, para informarle del nacimiento de sus sobrinas y pedirle venia para presentarlas a la corte a fin de recibir la bendición real, a lo que Viserys consintió. Dada la cercanía entre Marcaderiva y Rocadragón, Daemon y Laena se visitaban frecuentemente con Rhaenyra, de forma que cuando las gemelas tenían dos años, Rhaenyra anunció con la bendición del rey los compromisos de Baella con su hijo Jacaerys y Rhaena con su hijo Lúquerys. Por desgracia, su madre volvió a quedarse en cinta, y en el año 120 murió debido al parto, al igual que el hijo que parió, que falleció al cabo de una hora. Aquello debió afectar sumamente a ambas hermanas, que tan solo tenían cuatro años, aunque no tenemos constancia de ello, y su padre contrajo ese mismo año matrimonio con Rhaenyra, de quien acabó teniendo a otros dos hijos, Aegon y Viserys, medio hermanos de Baella y Rhaena. Sabemos que, al nacer, cada una de las gemelas había recibido un huevo de dragón. Del de Baella había nacido una esbelta dragona a la que llamó Bailarina Lunar, mientras que el de Rhaena eclosionó en un ser deforme que vivió tan solo unas horas, pero se le dio otro huevo con el que la princesa dormía todas las noches y rezaba por tener un dragón comparable al de su hermana. Es de suponer que los años posteriores los pasaron en Rocadragón con su padre, sus dos medio hermanos y sus dos prometidos, hasta que en el año 129, cuando las gemelas contaban con trece, el rey Viserys murió, y su hijo Aegon se coronó en lugar de Rhaenyra, dando así comienzo a la Guerra Civil por el Trono de Hierro, que fue conocida como la Danza de los Dragones. Tanto Baella como Rhaena permanecieron en Rocadragón durante los primeros eventos de la guerra, mientras morían Lucerys y Rhaenys, el prometido de Rhaena y la abuela de las gemelas. El dolor sumió a Rhaenyra en la tristeza, lo que hizo que Jacaerys, el prometido de Baella, asumiera el mando y enviara a su hermano Joffrey a Puerto Gaviota junto a Rhaena, quien se llevó con ella no uno, sino tres huevos de dragón, con la esperanza que alguno eclosionara. Baella, por su parte, se quedó en Rocadragón con Jacaerys, insistiendo en que lucharía a su lado montada en Bailarina Lunar y anunciando que quería casarse con él de inmediato, aunque su deseo no llegó a verse cumplido porque Jacaerys no quería desposarse hasta que la guerra llegara a su fin. Y aquello fue un error, pues no mucho después el propio Jacaerys perdería la vida luchando en el mar contra los navíos enemigos. Sin embargo, Baella no pareció muy afectada por la pérdida, porque aunque de pequeña había recibido numerosos castigos por pelear con los escuderos en el patio de armas, ahora le había dado más bien por jugar a los besos con ellos, hasta el punto que, cuando Rhaenyra conquistó Desembarco del Rey y toda su corte se mudó con ella, Baella, que se quedó en Rocadragón, fue pillada dejando que un pinche de cocina la tocase por debajo de las faldas. Sir Robert Queens, su mentor y castellano de Rocadragón, se enojó tanto que envió al chico al cadalso para que le rebanaran la mano ofensora, y solo la llorosa intercesión de Baella lo salvó. Ella contaba ya con 14 años, era una doncella silvestrada y caprichosa, más sombruna que femenina, delgada y corta de talla pero que no conocía el peligro y vivía para el baile, la cetrería y la monta. Lo que más le gustaba era volar con Bailarina Lunar, lo hacía a diario, libremente, a todas partes de Rocadragón e incluso hasta Marca Deriva. Siempre se tienta de nuevas aventuras, cuando Baella se enteró de que uno de los dragones salvajes que tenían había muerto devorado por otro dragón, trató de investigar, pero su mentor la atrapó y la confinó en su cámara. Allí se encontraba Baella cuando, en el año 130, Aegon el Usurpador conquistó Rocadragón en secreto. Su intención era capturar a Baella en su cámara, pero ella escapó por el ventanal, corrió por los tejados y descendió por los muros hasta llegar al patio de armas y meterse en el establo de los dragones, donde liberó a Bailarina Lunar de sus cadenas, la ensilló y partió volando justo cuando llegó Aegon con su dragón, que se llamaba Fuego Solar. Bailarina Lunar era una hembra joven, de color verde claro, con cuernos, cresta y alas del color de las perlas. Al margen de las grandes alas, no era mucho mayor que un caballo de guerra, y pesaba todavía menos, pero era muy rápida y Fuego Solar, si bien mucho más grande, aún padecía el lastre de la ala deformada en su lucha contra Rhaenys, la abuela de Baella, además de sufrir heridas recientes contra el dragón salvaje que había devorado. Ambos empezaron a luchar. Bailarina Lunar eludió las llamas y las quijadas de Fuego Solar, reulló sus ávidas garras y después dio media vuelta. Lo atacó desde arriba, le abrió una herida larga y humeante en el lomo y le rasgó el ala dañada. Fuego Solar daba tumbos como ebrio, bregando por mantenerse en el aire, mientras Bailarina Lunar se volvía y lo acometía escopiendo fuego hasta que su enemigo respondió con una llamarada dorada, cuya ráfaga dio a Bailarina Lunar de lleno en los ojos, cegándola en el acto. La joven dragona continuó acometiendo a Fuego Solar en un amasijo de alas y zarpas, cayó mientras le lanzaba repetidas dentelladas al cuello y le arrancaba varios pedazos de carne. Batió las alas desesperadamente para tratar de zafarse, pero sus esfuerzos no hicieron más que demorar la caída, mientras Fuego Solar le hundía las fauces en el vientre. Los dos dragones se estrellaron contra el suelo de piedra, donde la rapidez de Bailarina Lunar resultó ser de poca utilidad contra el tamaño y el peso de su enemigo, que acabó matándola sin compasión. Baela quedó quemada y baqueteada, pero sobrevivió y aún halló fuerzas para desencadenarse de la silla y apartarse a rastras de su dragona. Fue curada por un maestre y encerrada en las mazmorras, donde todavía se encontraba cuando llegó su medio hermano Aegon después de que Rhaenyra fuera capturada y asesinada en Rocadragón. Pero la muerte de Bailarina Lunar no fue en vano, porque las heridas que le había causado acabaron matando a Fuego Solar, lo que encolorizó tanto al Usurpador, que ordenó ejecutar a Baela, aunque al final lo repensó debido a su linaje y envió un cuervo a Alin Velaryon, el primo de Baela, para que jurara lealtad a su causa si no quería que ella fuera ejecutada. Por fortuna, al mismo tiempo que eso sucedía, Corlys Velaryon, abuelo de Baela y padre de Alin, negoció en Desembarco del Rey para conseguir el Indulto, un lugar en el Consejo, la mano de Jehaera para el pequeño Aegon y la liberación de la propia Baela, lo que evitó que Alin atacara a Rocadragón, y que Baela muriera decapitada. No obstante, el Usurpador no la liberó, sino que la mantuvo con él como rehén, y cuando sus enemigos se levantaron, se descubrió que en el valle todavía estaba Raena, la gemela de Baela, uno de cuyos huevos de dragón al fin había eclosionado para dar a luz a una cría de color rosa claro con cuernos y cresta negros que fue llamada Aurora. Al final, y desesperado tras la destrucción de su último ejército, el Usurpador se dispuso a incumplir las condiciones que había prometido a Corlys, amenazando de nuevo con matar a Baela si Alin no se enfrentaba a los del valle, pero aquella fue su última orden, porque sus propios hombres se volvieron en su contra y la envenenaron mientras los agentes de Laris Strong liberaban a Baela para ponerla a salvo. De esta forma, la Danza de los Dragones llegó a su fin. Raena y Baela se reencontraron en Desembarco del Rey, y el populacho quedó extasiado al ver a Aurora, lo que hizo que las gemelas se convirtieran de la noche a la mañana en las favoritas de la ciudad. Durante el juicio subsiguiente, Baela y Raena hablaron con su hermano Egon, que ahora era el rey, para que perdonara la vida a Corlys, y además, Baela impidió que ejecutaran también a los hombres de Laris que la habían liberado cuando empuñó una espada y declaró que cortaría la mano de cualquiera que intentase hacerles daño. Ambas estuvieron presentes en la coronación de su hermano y permanecieron en la corte junto a él, dado que eran las únicas familiares que le quedaban. Su abuelo Corlys falleció de muerte natural en el año 132, y, con su pérdida, los regentes comprendieron que Baela y Raena eran las sucesoras naturales del Trono de Hierro en caso que al joven rey Egon le ocurriera algo. Las muchachas tenían ya 16 años, eran altas, delgadas, de pelo como la plata, salían a cazar o a practicar la cetrería, daban limosnas a los pobres, recibían a los emisarios y señores visitantes junto a la mano y hacían de anfitrionas en las fiestas, mascaradas y bailes de la corte, así que decidieron buscarles matrimonio. Eso hizo que acudieran numerosos aduladores a su alrededor, lo cual a Raena le gustó, porque tanto en el valle como en Desembarco del Rey había disfrutado de una vida de comodidad y privilegio, tenía doncellas que le cepillaban el pelo y la bañaban, los juglares componían odas a su belleza, los caballeros justaban por su favor, los jóvenes señores competían por sus sonrisas, los artistas le rogaban permiso para dibujarla, y los mejores modistas aspiraban al honor de coserle los vestidos, así que le encantó ser el centro de la vida cortesana. Baela era distinta, porque aunque de pequeñas habían sido inseparables y resultaba imposible distinguirlas, la distancia y la experiencia las habían moldeado de forma muy diferente. Mientras que Raena era esbelta, elegante y le gustaba bailar, Baela era fibrosa, rápida y vivía para montar, se erizaba ante los halagos, disfrutaba atormentando a sus pretendientes, era salvaje y obstinada, llevaba el pelo plateado tan corto como un muchacho, se escapaba de sus damas de compañía para buscar aventuras en las calles, participaba en delirantes carreras a caballo, cruzaba a nado el río Aguas Negras, bebía con los capas doradas, apostaba dinero en los reñideros de ratas, y era aficionada a las compañías poco recomendables de jóvenes guapos, mendigos que le daban pena u hombres que se ganaban su atención a los que intentaba colocar en la Fortaleza Roja o en su propio séquito. Debido a todas aquellas razones, los regentes le buscaron un marido a ella antes que a su hermana, con la intención de que su vida se recondujera, pero el señor al que escogieron le sacaba 40 años y Baela llegó a decir que se había acostado con dos de sus hijos. Como no tenía ninguna intención de casarse con él, escapó de la Fortaleza Roja, fue a Marcaderiva y se casó con su primo, Lord Dallin Velaryon, que era de su misma edad. Ante aquel comportamiento escandaloso, los regentes quisieron nombrar sucesora a Raena si accedía a casarse con alguien adecuado. Ella aceptó siempre y cuando no fuera un anciano gordo, y cuando le preguntaron si tenía algún favorito, les habló de ser Corwin Corbrae, a quien había conocido en el valle. Corwin tenía 32 años y dos hijas de un matrimonio anterior, pero su hermano era el protector del reino y su familia era antigua y honorable, así que se trataba de un matrimonio aceptable y ambos se casaron 15 días después. A partir de entonces, Baela y Raena pierden protagonismo en la historia y sus apariciones se vuelven más esporádicas. Sabemos que ambas quedaron encinta de sus respectivos esposos, pero mientras que el embarazo de Raena se malogró y perdió a su hijo, el de Baela fue bien y en el año 134 parió a una niña a la que llamó Laena en honor a su madre. Justo antes del alumbramiento, se celebró en la corte un baile para que el rey Egon escogiera esposa y las gemelas aparecieron llenas de belleza y arrogancia, acompañadas de Denaera Velaryon, la pupila de Baela, a quien Egon escogió sin pensarlo mucho. Ambas asistieron a la boda regia, donde fueron vitoreadas con entusiasmo por la plebe, y en el año 135 Raena, con 19 años, montó su dragona por primera vez, pero como su hermano no quería saber nada de dragones ni verla volar debido al trauma que tenía por la muerte de su madre, Raena se vio obligada a ir a vivir a Rocadragón. Baela, por su parte, hacía tiempo que se había ido a vivir a Marca de Riva con su esposo y su hija. El huevo de dragón que le habían dado a su hija eclosionó cuando ella todavía era un bebé, pero de él salió una criatura monstruosa, un gusano de fuego sin alas, blanco como una larva y ciego, que arrancó un pedazo del brazo de Laena justo antes de que Alin lo cogiera y lo despedazara. Aquel mismo año, el esposo de Raena fue asesinado en el valle, y Alin respondió reuniendo a su flota para vengarle, mientras Baela iba a Rocadragón a consolarla y asegurarse de que no intentara vengar la muerte de Corbra y con su dragona. Más tarde, Baela y Alin tuvieron una disputa matrimonial porque Alin hablaba a menudo de la princesa Aliandra de Dorne, a la que pensaba volver a visitar, pero Baela era de la sangre del dragón y pronta a la ira, y es de suponer que tuvo un ataque de celos. Aunque acabaron por reconciliarse, Alin partió y Baela se quedó en marca deriva en cinta de su segundo hijo. Y con esto termina el libro de Fuego y Sangre, así que para el resto de la historia de Baela y Raena debemos recurrir a los datos mucho más dispersos que nos da el mundo de Hielo y Fuego. En esta enciclopedia, los nombres de sus dos dragonas son traducidos de forma ligeramente distinta y son llamadas Danzarina Lunar y Alba. Se nos indica que la dragona de Raena murió antes del año 157, aunque no sabemos debido a qué circunstancias. Y podemos ver en el árbol genealógico que aparece al final que Raena se casó más tarde con Garmun Hightower, con quien engendró a seis hijas. De Baela no se nos da ni un solo dato extra, salvo por el hecho de que su esposo, Alin, engendró a dos bastardos con Elaena, la hija menor del rey Aegon III, aunque ella quería casarse con él, pero no pudo hacerlo porque Alin desapareció sobre el año 175, lo que estaría implicando que por aquel entonces Baela seguramente ya había fallecido. Y no sabemos nada más sobre ninguna de las dos gemelas, pero como ambas pertenecían a la realeza, es de suponer que tuvieron una buena vida y que los descendientes de Baela se convirtieron a sí mismo en los señores de la Casa Velaryon de las generaciones que estaban por venir. Así pues, con esto termino mi vídeo sobre la historia de las hermanas Baela y Raena, hijas de Daemon Targaryen y Laena Velaryon. Espero que os haya ayudado, recordad que si os gusta mi contenido podéis apoyarme comprando cualquiera de mis dos libros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.